Pues buenas tardes a todos, soy Traxfums y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a repasar las últimas ParadoxCon para hacernos un poco idea de qué pueden anunciar en la nueva. Y ir creando un poquito de expectación, aunque luego ya sabemos que suele pasar con la expectación, mejor no tener mucha. Pero bueno, entonces he recopilado un poco vídeos que hay de las distintas ParadoxCon. Es bastante jodido encontrar información del evento a posteriori, sobre todo porque como que reemplaza un poco... O sea, todos... Si pones como a ParadoxCon en Google sale todo sobre la de este año, que recuerdo que es el viernes. Y cuyos audio anuncios es a las 8 de la tarde. Mañana haré otro vídeo, otra vez hay que ser pesado con esto, pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, no tengo vídeo mío de todas, o al menos no lo he conseguido encontrar. El primero que tengo es la de 2014 y vamos a ver qué nos decía el Traxium de 2014. Esto puede ser un poco violento, pero bueno. Le dan muchas ganas la gente y no sé qué. Y aparte iban a anunciar dos expansiones, una para el CK2 y otra para el EU4. Expansión para CK2 y EU4, ¿cuáles serían, tío? Bueno, la conferencia empieza con ParadoxArctic, de que van a abrir un nuevo estudio. Ahora es... ParadoxArctic abrió este año, tío, y aún no han hecho nada en plan suyo, ¿sabes? Es como un estudio de apoyo de... O sea, es curioso ver estas cosas tras 7 años, tío. O 8 años, no sé. Es muy curioso ver esto, tío, porque, joder, cómo han evolucionado algunas cosas. O sea, aquí abrió ParadoxArctic y, joder, macho, en plan... Dios, en plan, ¿no han hecho nada? Sultanes de la India... Y anunció el Raias of India para Crusader Kings 2. DLC, que, bueno, amplió un montón el mapa, como lo que conlais. Y, curiosamente, fue bastante mal recibido. Y anunciaron World of Nations para EU4, centrado en la diplomacia y la religión. Era el Hoi 4, el Hearth of Iron 4. Estradísimo. En la anterior, el proyecto Nero, pues el proyecto Amsterdam, o Armstrong, era el Hoi 4, el Hearth of Iron 4. ¿Por qué pongo una imagen del Rune Master con el Hoi 4? Eh, mucha gente estaba muy contenta, tal, el Hearth of Iron está de vuelta, no sé qué... Bueno, anunciaron el Hoi 4 aquí, en 2014. Anunciaron el Hoi 4. Que saldría dos años más tarde, ¿no? Como ya sabemos. Pero, si os soy sincero, yo me esperaba otra cosa. O sea, cualquier otro anuncio... El Traction de 2014, descontento con el anuncio del Hearth of Iron 4. Muy bien. Vale, eh... Hoi 4. Y Rune Master, ¿vale? Rune Master. Juego de rol que iba a hacer Paradox Step Studio. Lo congelaron, ¿vale? Y no se ha sabido más de ese título, ¿ok? Vamos con... Con 2015. Es que la música no la puedo poner muy fuerte, la verdad. Bueno, eh... En 2015 encontré un vídeo de Angry Joe. No creo que me metan ningún tipo de buco por ponerle un poco de... de fondo, sobre todo para ver los anuncios que hicieron, ¿no? Aquí tenemos el primero... Bueno, hablaron más de Jerseo 4, ¿no? Que, como digo, tuvo un desarrollo bastante lento. Y no sé si me estoy saltando algo aquí. El Hollow Point. Y no sé si el Magica 2, también en 2015. O nuevas imágenes del Hoi 4, ¿no? Me acuerdo que se nos cayeron los pantalones cuando revelaron cómo el primer mapa del Hoi 4 fue increíble. El Pillar of Eternity 1, en 2015, puede ser también. La expansión El Dorado para Europa Universalis 4. A día de hoy, probablemente el contenido que más urgente necesita un rework de EU4. No creéis, en plan, joder, Sudamérica está a día de hoy un poco... Yo creo que es una de las regiones que peor está. Que al menos tiene mecánicas propias y tal, no como África. Pero yo qué sé, tío, en plan... Este DLC, joder, ha envejecido bastante, bastante mal. El Dorado, ¿eh? Para EU4, tío... Curioso. A ver si encuentro algo más. Magica 2, ¿no? Magica 2 hizo tantísima pasta, chicos, que... No sé exactamente por qué. Hizo muchísima pasta. Y eso permitió que Stellaris fuese un juego visualmente tan potente. Y bueno, en el que se le faron tanta pasta, ¿no? Claramente. Y creo que Stellaris, de hecho, lo anunciaron en la Gamescom de este año. Que fue en agosto, ¿vale? No estoy poniendo la Gamescom, pero el juego lo anunciaron en la Gamescom, ¿vale? De 2015. Y salió en 2016, un poquito antes que el Joy 4. Cities Skylines. Gran petardazo que iba a pegar este juego también. Yo creo que es de los más tochos de... De Paradox. Creo que ya. Bueno, bastante potente este año, en verdad, si lo piensas. 2015, un año súper potente. Un montón de juegos tochos que les hicieron un montón de pasta. Stellaris y Joy 4, ¿sabes? En plan, potentes. De 2016 no he encontrado nada, tío. Yo creo que no hubo Paradox con este año. O no he conseguido encontrar absolutamente nada. Lo que he encontrado un poco ha sido el... El reporte de fin de año. En el que nos dice los juegos que más pasta hicieron este año. Así que nos podemos hacer una idea de lo que lanzaron. Fueron Cities Skylines, Stellaris, Joy 4, EU4. Y Tyranny fueron los juegos que más dinero hicieron, ¿vale? No sé si... Bueno, a lo largo de este año, obviamente, hubo DLCs. Lo que pasa que no... Creo que no hubo Paradox con NC. De hecho, como que no hay anuncios. 2017 tengo vídeo también. Y a ver qué contaba yo por aquel entonces. Prison Architect Mobile. Juego de móvil de Prison Architect. ¿Emociona? Bueno, pues es interesante. Dios, se ve como la mierda del vídeo. Me encanta. Ay. Por lo que hemos pasado. Ve en este canal, chavales. Ah, Samsung ya. El Battletech. Tío, ni siquiera he probado este juego. Solo sé que no salió en español y hubo follón por eso. El Battletech, tío. En plan, igual está bien, ¿eh? Que no lo niego. Anunciaban Zirron para EU4. Pero Zirron, que fue el primer pack. Que no era una expansión en sí. Era como un pack de inmersión, creo que lo llamaron. En plan, flavor para Rusia. Que a día de hoy lo piensas y dices, joder. En plan, es como si hicieran un DLC de flavor para, yo que sé, los otomanos. Que en verdad cubre un montón de región. La zona de Rusia, ¿no? Pero, coño. En plan, me sigue sorprendiendo, ¿no? Que dedicarán como un DLC prácticamente a un país. El primer DLC de Stellaris Utopia. Un absoluto must-have. En plan, pedazo de DLC. Súper importante. Cities Skylines. Un DLC musical para el Cities Skylines. El anuncio de Surviving Mars. En 2017 también. Ahí sigue el Surviving Mars. Dando guerra. Le van a sacar un DLC a final de año, creo. Sí que estoy rato hablando del Surviving Mars, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale. Hostia, esta es otra. Aquí fundaron Paradox Tectonic. Que lo llevaba... John Schaffer. Un tío que trabajó en Civilization 5. Ah, no. Esto no fue lo de Paradox Tectonic. Este fue John Schaffer que se unió a Paradox. Pero no hizo nada, tío. O sea, no sé qué coño haría. Pero dejó Paradox. Y luego fundó un juego nuevo. Una compañía nueva. Y un juego que se llamaba At The Gates. El juego ha salido sin pena ni gloria, tío. En plan, no ha sido como nada de ese tío. Lo de Paradox Tectonic. Yo creo que siguen trabajando en un juego. Con un ex creador de... No sé si en Los Sims o... El Second Life, un juego así. Twitter a cuadrados, tío. Aquí hablamos un poco de John Schaffer, ¿no? De quién era este tío y tal. No tendría mucho impacto, Drax. Esto. De todos modos, si tienes una página de Wikipedia. Es alguien importante, tío. Y ya está, ¿no? Vale, aquí tenemos a Asa DJ. Que decía que no había ningún juego nuevo anunciado. Y solo un DLC. Fue una Paradox Com bastante decepcionante. Esto es cierto, es verdad. Solo fue el anuncio de C-ROM. Fue como un poco pocho. De hecho, el siguiente juego que anunciarían sería en 2018. Imperator Romero, claro. Sí, sí, pues... Hay gente que lleva unos años en el desierto con Paradox, ¿no? Así que ya no, 5, no me da tocho. La conferencia de 2018... Vamos a ver porque no me acuerdo exactamente. O sea, sé que es Imperator Rome. Supongo que hago un DLC. ¿Esto qué es? Ah, esto es el Age of Wonders Planetfall. Ahí está. De Triunfo Studios, que no sé si lo ha comprado ya Paradox a estas alturas. Pero si no, le quedará poco. Ah, anunciaron un montón de juegos de MESA en 2018, cierto. Uno de Crusader Kings 2, que lo tengo de hecho aquí atrás. Uno de U4, que aún no ha salido a día de hoy. Y el de Stellaris, que creo que tampoco ha salido. Pero creo que ha sido como una de las financiaciones récord de... De... De Kickstarter. Pero bueno, el juego de MESA de Triunfo Studios está bien. Aunque no han sacado más expansiones. Eso llama la atención. Dharma para EU4. Dharma para EU4. Este es el de... Hoy 4. ¿Qué anunciarían aquí? Waking the Tiger. 2018. Un millón de copias. ¿Cuánto habrá vendido Hoy 4 ya? 5 millones. Entonces... I felt I had to brag about that. And when we brought our hearts of iron, nobody would let me make it expensive. Special Edition. A Man of Guns. Wow. Muy buen DLC. Muy buen DLC. Muy buen DLC para Joy 4. Un DLC para Surviving Mars. Estos están trabajando en un juego nuevo desde hace año y pico, los de Harebrained SS Games. Están trabajando en un juego nuevo desde hace mucho, tío, y es muy probable que lo anuncien en la ParadoxCon de este año también, ¿vale? Los que han dicho que no anuncian nada son los de Cities Skylines, que siguen trabajando en su juego. Vale, ¿qué más? Esto es Estelaris, ¿no? Este sería Apocalypse, supongo, ¿no? O sea, las malas estructuras estas. No creo, ¿no? Es como muy pronto para Apocalypse. O sea, Estelaris. Ah, el Distant Stars, que se centraba mucho en el juego inicial, ¿no? Le dan más variedad en el juego inicial y tal. Y el anuncio de Imperator Rome, uno de los mejores juegos de Paradox. Vale, pues esto fue 2018. 2019 fue la última ParadoxCon que hubo, que además creo que la estuvimos viendo en directo y fue bastante guay. O sea, ya es otro rollo. Y aquí recuerdo, obviamente, el anuncio de Crusader Kings 3, que obviamente, pues en este vídeo lo estoy comentando. Crusader Kings 3, Federations para Estelaris, que además creo que se había filtrado los días de antes. Aquí no sé qué estoy buscando. El primer DLC para Imperator Rome, que fue gratuito, The Punic Wars. Las resistance para Joy 4. Claro, Crusader Kings 2, nada, obviamente, ¿no? Vale, pues este es un poco el recap de las últimas ParadoxCon, chicos. Ya lamento que sea un poco así, ¿no? Con la información directamente. Pero es que ya os digo que está un poco difícil de encontrar en internet. O sea, es sorprendente la difícil tarea de historiadores que se tienen. Bueno, o sea, había que hacer como cierta tarea de archivar y tal cosas porque... Yo voy a intentar tener un poco más de cuidado con esto a la hora de nombrar los vídeos y por ahí porque, joder, me gustaría encontrar estas cosas de cara al futuro, ¿no? Y eso es lo que mola, ¿no? Vale, a la hora de ver las cosas con perspectiva. Veremos qué anuncian este año, chicos. Poco más que decir. Nos vemos un par de días. No, nos vemos un rato. Hasta luego. Chao, chao.